¿Qué pasa gente? En este vídeo os voy a enseñar cómo hice el techo de nubes LED de mi Zona Gamer y de cómo se configura todo para controlarlo con Alexa. Y no os perdáis el vídeo que al final os traigo una sorpresa para inaugurar el canal. Para hacer nuestro techo de nubes necesitamos tiras LED digitales. Yo para mi techo compré 20 metros de las baratas y 10 metros de una marca buena. También necesitamos que estas tiras sean compatibles con Alexa. Para forrar el techo también vamos a necesitar una grapadora y folios de papel. Necesitamos que sean de color blanco para que refleje la luz y lo más grande posible para que sea más rápido ponerlo. También vamos a necesitar pegamento en spray y muchos kilos de relleno de almohada. Yo en mi techo que tiene unos 25 metros cuadrados he necesitado 10 kilos para forrarlo por completo. Lo primero que vamos a hacer es forrar el techo por completo con los folios. Estos los vamos a grapar en el techo. Cuanto mayor tamaño tenga el folio más rápido se hace el trabajo. Yo empecé a grapar de uno en uno pero vi que no cundía mucho así que con cinta de carrocero lo que se me ocurrió fue juntar los folios de 4 en 4 y así cundía más el trabajo. Cuando pongamos los folios en el techo no tienen que quedar perfectos. Si quedan por algún lado descolgados o algo no pasa nada ya que cuando pongamos el relleno todos esos imperfectos que dejemos o descuelgues de los folios no se van a notar. Lo importante es cubrir el techo bien para no mancharlo de pegamento y si algún día queremos quitar las nubes pues que sea fácil. Una vez que tenemos el techo forrado por completo descubrimos dónde están las luces del techo para no perder luminosidad. En el siguiente paso vamos a instalar las luces LED. De las chinas baratas tengo 4 tiras de 5 metros. Estas las vamos a unir cogiendo una tira de 5 metros y cortándola por las uniones en trozos de unos 40 centímetros y se los vamos a añadir a la otra tira completa sin cortar para hacerle como si fueran ramas. Para unir los trozos los vamos a sordar en la unión de la otra tira y vamos probando de que la tira sigue haciendo en su circuito ya que estas tiras llevan unos controladores que a veces pueden dar problemas si las manipulamos mucho. Una vez que tenemos nuestra tira preparada esta la pegamos directamente al techo con la cinta doble cara que nos incluye. Para pegarla en el techo no tenemos que medir ni nada la distancia. Esta la pegamos de manera que quede bien repartida y listo. Una vez que pegamos la tira completa pegamos también las ramas que le hemos hecho intentando repartir bien por todo el techo. Para la instalación de la centralita solo tenemos que alargar los cables para que nos llegue al conector de cada tira y ponerlo todo en el techo con cinta de carrocedero pegado bien a los folios. En la parte del centro del techo vamos a instalar las tiras de la marca Gobe. Estas vienen con un pequeño control que tenemos que dejarlo a mano y a diferencia de las otras tiras estas no las podemos cortar y cada una tiene que llevar su centralita independiente. Para pegarla en el techo hacemos igual que con la otra tira. Estas las vamos pegando en el techo de manera que queden bien repartidas y cubran toda la parte del techo que se pueda. Una vez que estén conectadas hacemos una prueba para ver que encienden y ya pasamos a la parte con más trabajo de todas que es forrar el techo con el relleno. Para pegar el relleno en el techo vamos a utilizar el pegamento en spray. Este lo compré en el chino y es barato y funciona bien. Para pegar el relleno tenemos que hacer unas pequeñas bolas con la mano y ponerle un poco de pegamento y pegarlo directamente al techo. No hay que esperar ni nada ya que el pegamento seca al instante. Este trabajo recomendaría hacerlo entre varias personas. Por lo menos recomendaría que tres personas. Dos haciendo bolas y echando pegamento y uno subido en la escalera pegando las bolas. Os digo que en un par de horas entre tres personas el techo se hace rápido. A mí me costó por lo menos dos o tres días de darle vueltas. Y tuve la ayuda de un colega y os digo que la hora que me estuvo ayudando mi colega fue adelanté muchísima faena. Vale, ya tenemos nuestro techo completamente terminado y ahora nos quedaré configurar las tiras de LED para poder manejarlas con Alexa. Como yo en mi vídeo lo grabo con el móvil y me hace falta ahora mismo para hacer la configuración de las luces y poder mostraros, voy a intentar grabarlo con la cámara de Insta360 para grabar la pantalla del móvil y enseñaros cómo configurar todo con Alexa. Vale, ya estamos grabando con la Go 2 y lo primero que vamos a hacer es configurar las luces chinas. Las tenemos en esta parte de aquí de la habitación del techo y en esta parte de aquí. Así que nos venimos a la aplicación de Magic Home que es para controlar estas luces. Le damos a agregar dispositivo. A ver si me deja. Vale, le damos que lo busque y no debe de aparecer aquí arriba. Vale, esa dirección de ahí. Le damos a conectar. Vale, y ahora nos dice que tenemos que añadirlo en la red wifi. Le tenemos que dar a una de 2.4 GHz ya que no son compatibles con 5G. Así que le damos a añadir. Como yo ya lo tenía configurado antes, tenemos la contraseña metida. Le damos a confirmar y esperamos que lo conecte. Vale, una vez que lo tenemos ya vinculado, nos pone el nombre del controlador y a este se lo cambiamos. Le vamos a poner, por ejemplo, nube 1. Nube 1. Le damos a hecho y listo. Ya nos aparece en la lista de todas las controladoras que tenemos de esta marca. Vale, por ejemplo, si veis ahora las luces están encendidas. Si nos venimos aquí a la aplicación y le ponemos, por ejemplo, color azul, pues lo entiende. Rojo igual. Vale. Venga, ahora vamos a configurar las luces del medio. Para las luces de Gobe, nos venimos a la aplicación de Gobe. Le damos a añadir dispositivos. Aquí nos aparecen un montón de referencias de tiras de LED que tiene la marca, pero nosotros le damos aquí al dispositivo Bluetooth y que busque lo que tiene conexión Bluetooth automáticamente. Vale, nos aparecen las dos conexiones. He puesto la escalera porque ahora cuando le damos a conectar nos va a decir que tenemos que ir a la centralita y darle al botón de encendido. A ver si atinamos a la primera, que he puesto la escalera aquí en este lado. Y le damos a esta de aquí. Sí, a la primera, vale. Ahora igual que la otra, nos dice que metamos el nombre del dispositivo. A ver si puedo con una mano. A esta le ponemos, por ejemplo, nube 2. Vale, igual que a la otra, le ponemos la contraseña del Wi-Fi, la conexión Wi-Fi. Vale, ya nos aparece que está conectado. Si le damos a encender, se enciende. Y ahora hacemos exactamente lo mismo con la otra. Vale, ya tenemos las dos tiras de LED configuradas, nube 2 y nube 3 y como veis ya las tenemos todas encendidas. Ahora tenemos que configurarlas para controlarlas con Alexa. Ya con las luces conectadas nos venimos a la aplicación de Alexa para configurarlo y al conectarlas con el Wi-Fi normalmente Alexa las suele localizar sola. Así que deberán de estar aquí. Si nos metemos en dispositivo, nos venimos a todos los dispositivos. Sí, y aquí tenemos nube 1, nube 2 y nube 3. Vale, ahora lo que vamos a hacer es añadirle a la parte del techo para controlarlo independiente de la habitación. Nos venimos a techo, le damos a editar y añadimos las tres nubes, nube 1, nube 2, nube 3 y le damos a guardar. Vale, ya nos pone que está todo puesto y le damos a listo. Y si ahora le decimos Alexa, pon techo verde. Vale. Ya cambia el techo completo. Si queremos hacer por ejemplo una tormenta, nos venimos aquí a más, le damos a rutina y le damos a hacer una nueva rutina. Introducir el nombre, ponemos tormenta. Vamos a siguiente. Aquí le ponemos el comando de voz, así que le pinchamos, le ponemos por voz. Aquí nos pone Alexa como y la frase que queremos decir. O sea, le decimos pon tormenta. Pon tormenta. Vale, y le damos a siguiente. Vale, ahora le tenemos que añadir las acciones. Le damos a más, le damos hogar inteligente, luces y nos vamos a seleccionar por ejemplo nube 1. Aquí tenemos una pequeña putada y es que las luces chinas no nos deja poner por ejemplo efectos de flash o de tormenta o que vaya corriendo las luces de diferentes posturas. Solo nos va a dejar cambiar el color y la intensidad. Ponemos nube 1, le damos a establecer el color y le damos a seleccionar el color y lo vamos a poner por ejemplo azul. Y le damos a guardar. Aquí si queramos ponerle brillo pues le marcamos el brillo y le ponemos el máximo o lo que queramos ponerle y el encendido o apagado. Así que cuando le digamos esta opción lo que hace es encender va a apagar. Esto lo dejamos así y directamente lo que hace es encendido. Le damos a siguiente y ahora le vamos a dar a añadir otra opción. Hogar inteligente, luces, nube 2. Siguiente. Y aquí si os dais cuenta tenemos más opciones. Por parte de establecer color tenemos un modo escena o un modo música. Le damos a modo escena, le damos a seleccionar la escena y le vamos a dar a relámpago A. Le damos a siguiente y ya lo tendríamos añadido. Siguiente. Le damos igual, hogar inteligente, luces, nube 3. Siguiente, modo escena, seleccionar amanecer. Le damos a relámpago B. No se que diferencia habrá en A y B pero bueno, ponemos el B en este. Le damos a siguiente y ya le damos a guardar. Vale, ya tenemos aquí la rutina de tormenta. Así que si le dimos a Alexa, pon tormenta. Vale. Vale, esta que nos ha puesto aquí es un poquillo feilla, así que la vamos a cambiar. Así que nos venimos aquí a tormenta, le damos a nube 3 y en modo escena seleccionamos relámpago A. Damos a siguiente y listo. Ya lo tendremos los dos en relámpago A. Alexa, pon tormenta. Vale. Vale, así hacen el efecto así las dos. Si queremos poner relámpago en las luces chinas, nos tenemos que venir aquí a la aplicación, venirnos a la aplicación de Magic Home, pinchar en nubes y tendremos que ponerlo a mano. Nos venimos aquí por ejemplo a multicolor y aquí por ejemplo tenemos una que es troboscópico en color blanco y le damos. Y entonces la ponemos así. Si os dais cuenta, no está tan conseguido como en la parte del centro, la del centro hace como más natural y en la otra lo único que está haciendo es parpadear por zonas. Pero bueno, si tenéis pensado hacer un techo de este tipo, os digo directamente que compréis las luces buenas. Vale, ya las tenemos configuradas, ya he pasado a grabar con el móvil, que grababa con mejor calidad y ya por ejemplo las tenemos independientes para encenderlas del color que queramos. Si le decimos Alexa, pon nube 1 de color rojo. Vale. Cambiamos nube 1. Alexa, pon nube 2 de color verde. Vale. Alexa, pon nube 3 de color amarillo. Vale. Vale, podemos configurar la independiente o como tenemos una centralita independiente para la del centro y otra para luces chinas, pues podemos poner el color que queramos. Si apagamos la luz de la habitación, veis que da una iluminación de ambiente bastante chula. Si le decimos ahora por ejemplo, Alexa, pon tormenta. Vale. Vale, como he dicho, hasta no podemos ponerle escena, así que solo podemos poner la del centro. Pero bueno, nos metemos la aplicación del móvil, configuramos esta si queremos poner una tormenta en todo el techo y listo. Si queremos iluminación por completo, Alexa, enciende habitación. Vale. La habitación, al igual que el techo, está prácticamente casi todo independiente. Si queramos poner vitrina en color blanco, pues le decimos Alexa, pon vitrina en blanco. Vale. Podemos cambiarlo todo por zonas. Pero bueno, de esto ya hay un vídeo completo donde explico cómo hago todo el proceso de la habitación. Y nada, gente, ya con las luces configuradas tendríamos el techo terminado. Voy a explicaros qué vamos a sortear. Es algo que me habéis preguntado un montón por Instagram, me habéis mandado correo electrónico, que si lo vendería o lo haría. Lo que vamos a sortear en este vídeo van a ser dos cojines personalizados para dos suscriptores y van a ser personalizados a gusto del ganador. O sea que pueden llevar, yo por ejemplo, me hice uno aquí de Dragon Ball con Shenron por una cara y por la otra cara de GTI. Y aquí, por ejemplo, tengo otro hecho que tiene el logo de CX Sound con las redes sociales y todo eso. El ganador podrá elegir si quiere poner aquí su nombre, si quiere poner alguna dedicatoria para alguien porque se lo quiere regalar, si quiere las dos caras con polipiel, si quiere la cara con GTI, lo que queráis. Si quiere, por ejemplo, poner el logo de su coche, de su marca, completamente personalizable. Y lo más importante de todo, que son estos completamente por mí. Participar es muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer es estar suscritos al canal, dejarle un like al vídeo y poner un comentario. En el comentario podéis poner lo que queráis, como por ejemplo, lo que os parece este tipo de sorteo, alguna sugerencia del techo, si os gusta, no os gusta, cualquier cosa. El comentario es libre. Desde la publicación del vídeo tendréis 15 días para participar y hacemos como siempre, haremos un directo para sacar el sorteo. Y como he dicho antes, el cojín es 100% personalizable, podéis elegir el color que queráis, podéis el grabado que queráis y si no lo queréis para vosotros, a lo mejor os viene bien para regalárselo a alguien. Así que podéis hacer un diseño personalizado para hacer un regalo. El otro día le hice un regalo a un colega y le hice uno de Batman. Lo que pasa es que no lo grabé, pero bueno, os dejo una fotillo por aquí para dar una idea de lo que se puede llegar a hacer. Por cierto, gente, en el canal principal tenéis un vídeo donde sale toda la creación de esta habitación, ya que es la oficina del taller. Bueno, yo creo que muchos lo sabéis, pero si no lo habéis visto, en la descripción os he dejado el vídeo. En ese vídeo tenéis todo el proceso completo de cómo he hecho todo, tanto cambiar la habitación de color, cómo montar el escritorio, poner toda la instalación oculta, que no se ve ningún cable en toda la habitación, la PS4 que está puesta en la pared, la tele, todo. Tenéis todo el proceso completo en ese vídeo. Gente, no me entretengo más. Suerte a todos los que participéis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!